Sus últimas piezas fueron miniaturas, metáforas y tres danzas cubanas de corta duración. Piezas muy pequeñas, con un lenguaje ya muy denso, que abordó a partir de la miniatura 30 el lenguaje bitonal ya de una forma definitiva y el pantonalismo también, es decir, la multiplicidad de tonalidades dentro de una misma pieza. Y pues su última pieza es una danza cubana, ya que él decía que eran atonales, cuando en realidad eran bitonales, la danza cubana número 23. Y la dejó incompleta, porque ya cuando estaba muy enfermo en casa de su hija Patricia, la dejó encima del piano, llegó el perro y se la comió. Andábamos todos buscando ahí el pedacito que hacía falta, los cachitos que hacían falta. Yo pienso que Mario es uno de los grandes músicos mexicanos y de los pocos compositores que han escrito para el arco. Mario es, digamos, es un símbolo de la música mexicana. Hay tantos pianistas que están tocando su obra cada vez más. Los arpistas ya lo sabemos, se lo adoran. El público lo adora realmente. Yo recuerdo su homenaje. Yo recuerdo las colas inmensas para entrar a Bellas Artes. Recuerdo el teatro lleno y recuerdo la gente allá afuera, que no ocupan el teatro, en su homenaje. Fue un maestro como director de orquesta. Fue un maestro como escritor de música para piano. Fue un maestro en todas las áreas en las que él intervino y de ahí tuvo muchísimos seguidores. Yo sí pudiera resumir injustamente lo que es Mario Ruiz Armengol con su obra. No es sino una cauda de sentimientos sin límite que se pasearon por su alma, que era un alma buena y sin que él pudiera hacer absolutamente nada para remediarlo. Tengo la sensibilidad a flor de piel. Soy muy sensible. Nada más que he aprendido a que esa sensibilidad no me llegue al corazón para que no me lastime. Entonces ya canalizo yo solito y mi música.